Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa y nos encontramos en las inmediaciones de Palacio Nacional y escala 6 en punto, dará comienzo a la conferencia de prensa de la Secretaría de Economía, más tarde a las 7 en punto, como es de costumbre el doctor Hugo López-Gatell, junto con la Secretaría de Salud, darán todos los promedores acerca del SARS-CoV-2 COVID-19. Manténgase informados en nuestro canal Notimex TV.